El Perú Me dices que soy un vago, porque no tengo trabajo Anda y vete con otro, tal vez no te dé más pago Anda y vete con otro, tal vez no te dé más pago Por pobre me despreciaste, porque no tengo dinero Por pobre me despreciaste, porque no tengo dinero Pero si tengo cariño y amorcito sincero Pero si tengo cariño y amorcito sincero Estas leyes del amor, cuánto tienes, cuánto vales Si ya no tienes nada, ya no vales nada Amor al interés Vamos Ronald y Alejandro Los caminantes de San Miguel Tus padres me dicen pobre, vete, no quiero ni verte Tus padres me dicen pobre, vete, no quiero ni verte Pero su hija querida se desespera por verme Pero su hija querida se desespera por verme Yo ya me voy de mi tierra, llorando por su desprecio Yo ya me voy de mi tierra, llorando por su desprecio Adiós amosito mío, de ti me voy despidiendo Adiós amosito mío, de ti me voy despidiendo Adiós pueblito querido, con tu cerquito de espinas Ya se vela por residuos, el barro de las esquinas Adiós pueblito querido, con tu cerquito de espinas Ya se vela por residuos, el barro de las esquinas Adiós pueblito querido, con tu cerquito de espinas Ya se vela por residuos, el barro de las esquinas Adiós pueblito querido, con tu cerquito de espinas Ya se vela por residuos, el barro de las esquinas Y arriba la alegría, con toda la gente de Cajamarca Los caminantes se cantan Moviendo cintura, moviendo colita ¡Vamos! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Gracias por ver el video.